chicos muy buenas estamos aquí en fifa 19 y que vamos a hacer hoy pues sí sí señores vamos a abrir las recompensas de futchampions y división rivals vamos a ver primero el equipo de la semana bueno vemos que tenemos aquí un toan el ving lozano sterling ericksen diao douglas costa bueno 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 no estaría mal no estaría mal esto bueno esto no está mal de media cucurella cucurella aquí tenemos cucurella buen ritmo bueno vamos a abrir vamos a abrir vamos a empezar vamos vamos para allá tenemos aquí cancamos las division rivals vamos a pillar las monedas bueno vamos a pillar los sobres vamos a pillar los sobres división rival división uno vale mega sobre muy bien y vamos a caer también las de fut champions oro 3 pecho frío pero bueno estamos mejorando cada vez más de selecciones y vamos con los picks vamos con los picks vamos a sports primer pick hoy y bongonda bueno venga va al saco vamos consiguiente pick segundo pick ahí estamos uff guau a ver estuani buena media lo que sí voy a ir por estuani me quedo con estuani vale bueno 30.000 monedetas nos han dado esa es y así que vamos a abrir ahora los sobrecitos que tenemos por aquí cinco sobres venga vamos para allá por favor mínimo pido un caminante vamos a abrir primero los 3.000 sobres vale vamos allá no camina ni panel ni panel ni panel madre de dios ni panel bueno mira ahí está muy bien venga tomo el saco este aquí por aquí y este por aquí muy bien vamos a abrir el siguiente mega sobre de momento el primero ha sido una total castaña así que vamos a por el otro ojo no camina panel es bueno ojo español md suso no estamos castillo eso es suso media 82 no es panel ok chamo castillojo bueno esto todo al club ningún repetido así que vamos a por el tercer mega sobre tercer mega sobre allá vamos no es caminante no es caminante panel italiano portero peril bueno no está mal en el 84 podemos decir que se vende lo dejamos ahí en un se vende a duril de inglés bueno no está mal un uso de contratos para qué quiero yo eso vamos a ver el vamos a abrir vamos a ver esto va rápido así lo saltamos muy bien venga se vienen no sé cuál abrir primero estos son los de 50 mil creo sobre el jumbo premium vamos a abrir estos dos primero caminante no es caminante no es caminante ojo van a panel y no es mi panel y no es mi panel bueno wilson madre dios a ver que dentro me queda bueno lo mejor son los contratos así que vamos para allá sobre el jumbo premium el segundo vamos a ver si es caminante no camina estafa ojo van a panel español lmc bueno triggeros mano triggeros detrás detrás mariano ese entrenador vale vale pasta el el brasileño ese creo que vale dinero bueno vamos a por los de 50 mil objetivo era un caminante así que vamos a ver no camina no camina vamos a ver panel el o marés esa es bien bueno algo es algo ha tocado vale bien 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 dentro click ser y bueno vale este lo ponemos por aquí y venga último sobre por favor que camine por favor que camine vamos abrimos no camina me cago no camina no es mi panel esa es la robada small of la la robada bueno saco bueno jugadores psvc este se vende como se vende descarte pero bueno bueno chavales y hasta aquí las mejor las recompensas en han sido un poquito mierdas pero bueno nos ha tocado stuwan en el pi y el otro que no se ni como se llama con gonda creo que era y bueno lo dejamos aquí espero que os haya molado dejar un like suscribiros y nos vemos en las próximas recompensas y